El tema de la venta de pescado está un poco bajo, pero sí nosotros tenemos la esperanza, como estamos en Semana Santa ya casi, que levante la venta. Bueno, años anteriores se puede ver, se pudo ver que en esta época del año levanta la venta, ¿un cuánto por ciento más o menos? Bueno, en épocas normales así, en esta época ya se vende muchísimo y ahora está mermando mucho la venta. ¿Vos crees que es por este tema de la cuarentena que la gente no puede salir? Y yo creo que sí, es por eso. Bien, todavía, bueno, ¿hay todo tipo de pescado para ofrecer a la gente por aquel que se quiera acercar? Sí, nosotros en pescado crudo tenemos todo lo pescado. ¿Y cocinado? Y cocinado también hay, sí. Entonces la oferta sigue, ¿hay stock? ¿No es que está faltando por este tema de la cuarentena también por ahí? No, no falta, ahí es top. Pero no hay venta. Pero no hay venta, sí. Está siendo una Semana Santa diferente, donde nosotros como empresa estamos buscando que la gente no salga de su casa, que no venga a comprar a nuestro salón. Buscamos, pusimos la modalidad Mimen Va Tu Casa, que es una modalidad en la cual ofrecemos a nuestros clientes y a los que no son nuestros clientes que quieren empezar a hacerlo, que se queden en su casa. Nosotros les llevamos con nuestra logística la mercadería a su domicilio con descuentos, mejores descuentos en el domicilio que viniendo a comprar al establecimiento de Mimen. Con la finalidad, por supuesto, de preservar la salud de nuestros clientes. Y igualmente, si ellos eligen venir acá, se toman las medidas de seguridad correspondientes acordes al momento que se está viviendo social y mundialmente. ¿Y esto lo hizo mantener la venta de pescados en este tiempo? ¿O vos sentís que mermó un poco de todos modos? No, no, la merma es clara. La merma es clara en nuestro rubro, como prácticamente en todos los rubros. Creo que nosotros en lo que es alimentos, por lo menos estamos pudiendo vender, que ya es algo importante. Pero sí, la merma se siente. Se siente y vamos a ver qué pasa la semana que viene, que por ahí es la semana pico hasta el jueves santo que nosotros vamos a estar trabajando. O sea, que hay esperanza de que la semana que viene remonte un poco, ya teniendo en cuenta que la gente por ahí sigue con la tradición de comer carne blanca y dejar la carne roja de lado. Sí, desde que empezó la cuaresma, nosotros todos los años, obviamente tenemos un pico en lo que es pescado. Pero bueno, este año es diferente a los demás. Por supuesto que no es el mismo movimiento, pero esperamos un crecimiento de hoy a la semana que viene. Lo esperamos siempre y cuando con la responsabilidad que socialmente tenemos con nuestra comunidad, que es buscar que no se aglomere mucha gente acá en el salón. Entran de cinco personas, como mucho, por el espacio físico que tenemos. Y sobre todo, lo más importante es intentar que no salgan de su casa, sino llegar con nuestra mercadería a su domicilio. Tema de stock, ¿cómo están? Y tema de precios, ¿subió un poco en estos últimos meses el pescado? Nos buscamos mantener en los precios, a ver si no, no, te voy a comparar con el año pasado porque la suba, la inflación es muchas veces acorde a los fletes, al combustible y a otras demás cosas, pero estamos en precios totalmente razonables. Hay productos que se dispararon, que tuvieron picos, sobre todo lo que son dolarizados. Ejemplo, salmón, no te voy a comparar el año pasado con este año porque sí hay una suba importante de 500 pesos, pero si vamos a productos que la familia consume, Merluza, por ejemplo, estamos en 230 pesos del kilo, un precio que realmente es muy accesible, como también todo lo que sea fileto, lo que sea medallón, oscila todo entre los 200 y los 350 pesos del kilo. ¿Y el tema de stock? Estamos preparados, estamos bien para abastecer a nuestros clientes, no tendríamos problemas de stock. ¿Y qué pescado se consume más en esta época del año o vos ves que la gente decide comprar ese pescado en Semana Santa? Acá en Misiones la cultura del pescado va creciendo, va en aumento todos los años, la gente va consumiendo más, aparte también el pescado acompaña mucho a la salud, la gente cada vez se cuida más. La merluza es algo tradicional que se consume mucho, después todo lo que sea para paella, todo lo que sea marisquería, y después vamos al pescado de río, se consume mucho para hacer chupín, sábalo, bagre, patí, surubí, dorado, pacú, son los productos por ahí que más rotación tienen. Aparte de todo lo que sea rebozado, medallones, filet, todo rebozado, empanado, se consume mucho. Gracias a Dios se mueve bastante bien y bueno, esperando ahora lo que va a ser la Semana Santa. La gente, algunas personas ya se están provisionando, ya están comprando todo con el tema de la pandemia, pero esperemos que ahora esta semana, la semana que viene, que es la más cercana a la Semana Santa, sea mucho mayor el caudal de ventas. ¿Ustedes vos ves que está más o menos, años anteriores, está casi equiparado, o por ahora, por este tema de la pandemia, justamente está bastante tranquilo la venta? No, 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 las ventas este año ya mejoraron bastante. Este año, con lo que fueron los años anteriores, este año fueron mejores. En cuanto a precios, ¿se mantiene el stock? ¿Hay por el momento? El stock es el problema, por ahí los camiones sí, no están viniendo como venían, por ahí los camiones de carne de Entre Ríos por ahí venían 3 o 4 veces por semana, ahora están llegando 2 veces, entonces por ahí hay un poco de desabastecimiento, pero reducido un poco por el tiempo, ¿no es cierto? Ves venir un día, viene lunes, viene martes, ponele, de 24 horas, pero gracias a Dios está viniendo toda la mercadería, por suerte. Hoy llega pescado también. Bueno, ¿el precio de los pescados se mantuvieron? Y el precio de los pescados antes, por lo menos un mes antes, estaban un poco más baratos, pero siempre pasa esto que en Semana Santa suben un poco el precio de los pescados, o sea, siempre es así. ¿Cuál es el pescado que más lleva la gente? El sábado, sábado, sí, un sábado que está a ronda más o menos los 170 por ahí el kilo, 160, 170 el kilo y la molida también de pescado. En esta época, el año pasado también y este año también la molida de pescado fue uno de los atractivos para la gente para hacer empanadas y todo eso.